Svetovit es el dios eslavo de la guerra, la fertilidad y la abundancia. Tiene cuatro cabezas, cada una orientada hacia uno de los cuatro lados del mundo, símbolo de su omnisciencia. El dios es representado portando una espada o un arco en una mano, símbolos de protección y guerra, y un cuerno para beber en la otra, símbolo de abundancia y fertilidad. Svetovit tenía varios templos importantes, cada uno protegido por más de 100 hombres. En cada templo se encontraba el tesoro de una tribu protegida por estos guerreros. Las representaciones más famosas de Svetovit se encuentran en la isla báltica Rügen, donde se construyó un gran templo en su honor. Este templo tenía una estatua de Svetovit con cuatro cabezas y un cuerno sagrado para beber. Fue el centro de celebraciones y ceremonias paganas hasta el siglo XII, cuando fue destruido durante la cristianización de la zona. Uno de los mitos más conocidos de Svetovit se refiere a su cuerno sagrado, siempre lleno de vino y atendido por sacerdotes en su templo de la isla de Rügen. El cuerno se utilizaba para la adivinación. Los sacerdotes predecían la abundancia de la próxima cosecha y la posibilidad de guerra, observando el nivel de vino en el cuerno. Además, todos los años se celebraba una gran fiesta en honor de Svetovit en la isla de Rügen. Durante esta celebración, un caballo sagrado dedicado a Svetovit y guardado en el templo era llevado en procesión. Se cree que Svetovit también era el dios de los caballos y la forma de pisar del caballo durante la procesión se interpretaba como un presagio para el año venidero. La victoria en las batallas, los viajes de los mercaderes y el éxito de las cosechas dependían de la buena voluntad del dios Svetovit.